Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate y bienvenidos a este espacio de comentarios. Vamos a hablar sobre un tema que ocurrió el pasado domingo y sin duda fue un acontecimiento trascendental para América Latina y sobre todo para Chile. Me refiero al plebiscito que se celebró en ese país para decidir si se comenzaba todo el proceso para redactar una nueva constitución en esa nación sudamericana. Sin duda fue un acontecimiento histórico de mucha importancia, podríamos mencionar algunos elementos, por ejemplo el valor simbólico que tiene este hecho. Recordemos que Chile funcionaba bajo una constitución que fue redactada en los años 80, durante la dictadura de Augusto Pinochet se le conocía como la constitución de Pinochet y si bien a lo largo de los años después de la caída de la dictadura y sobre todo en los últimos años esta constitución había sufrido algunos cambios, cambios relativamente importantes, bueno pues tenía ese valor simbólico de que seguía siendo la constitución de la dictadura y atrapaba un espíritu sin dudas aún que se mantenía desde aquellos años. Hay otro elemento importante por lo cual creo que es trascendente e histórico y es que por primera vez como pocas veces ha ocurrido en la historia de Chile ha sido un logro popular, es decir, la población, los sectores de la sociedad civil, sectores populares impusieron un proyecto, una medida a un establishment, a una casta política que había sido o que es aún bastante reacia a la hora de transformar, hacer algunas transformaciones radicales, importantes, profundas como es una constitución en este país. Hay otro tema importante y es la alta participación que tuvo en Chile desde que se eliminó la votación obligatoria los índices de participación en las elecciones realmente no eran importantes, no eran vamos a decir contundentes, sin embargo aquí hubo una participación enorme y eso da entender de que ha sido un tema que ha despertado interés en la sociedad, de que hubo una necesidad de participar en la sociedad y también por supuesto dar idea de ese deseo de cambio con respecto a ese pasado de la dictadura militar que sienten los chilenos. Y hay un cuarto elemento creo también muy importante y es que el método que se va a utilizar para redactar esta nueva constitución va a ser, vamos a decir, una especie de asamblea que los miembros serán electos por votos directos, no como la otra posibilidad que se ofrecía que era 50% y 50%, es decir, 50% por elección popular, personas de la sociedad, personas de la calle, vamos a decir, de los sectores populares, de los sectores sociales y un 50% por legisladores del actual parlamento. Ahora, ahí tenemos claro de la trascendencia de esta medida, pero sin la voluntad de echar un cubo de agua fría a todo el optimismo que ha generado a toda la alegría, que ha generado no solamente en Chile, sino también en el resto del mundo, en los movimientos progresistas, en los movimientos de izquierda, me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Significa esta nueva constitución la solución para todos los problemas de Chile? ¿Es la constitución o esta constitución pinochetista, esta constitución nacida de una dictadura, el origen, la raíz de todos los problemas que sufre Chile? Y aquí quiero detenerme también en una serie de cuestiones. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la dictadura como tal, y por supuesto esto quedó reflejado en la constitución, instauró un modelo neoliberal que ha durado alrededor de cuatro décadas, más de cuatro décadas en Chile. Y el neoliberalismo, como el capitalismo, no solamente es un modelo económico, político y social, es también una cuestión cultural. Y durante estos 40 años, más de 40 años, desde la dictadura, se ha ido moldeando a la sociedad chilena con una serie de patrones y de principios que han llevado, por ejemplo, a una enorme desigualdad y a una enorme pobreza, a pesar de los índices macroeconómicos que se registraban desde hace algunos años, o hace algunos años, que mostraban a Chile como la vitrina del neoliberalismo en América Latina. Y esto va más allá de la propia constitución. Hay muchos países en América Latina que no tienen una constitución surgida de una dictadura, una constitución que en muchos aspectos es incluso moderna y que tienen los mismos problemas económicos y sociales de Chile. Es decir, que lo fundamental aquí no es tanto la constitución, que por supuesto la constitución puede transformar muchas de estas cosas, sino el modelo neoliberal como tal. Hay otro elemento y es que esta clase política chilena, esta élite política chilena, es muy fuerte. Es decir, está muy enquistada en las prácticas políticas del país y es muy difícil, es muy difícil que se deje arrebatar en los procesos que vienen, en lo adelante, todos estos privilegios que le ha dado lo que hablábamos anteriormente, que es precisamente el modelo neoliberal. Recordemos que es una clase política política tan fuerte que es capaz de mantener en el poder durante todo su periodo presidencial a un presidente tan impopular como Sebastián Piñera y que fue incluso capaz de poner, vamos a decir, las fechas, poner sus cartas sobre la mesa a la hora de diseñar cómo iba a ser todo este proceso constituyente. Hay otro factor importante y es la propia dinámica de esta asamblea, de este grupo que se va a reunir para redactar la nueva constitución que no tiene, tiene de alguna manera poderes limitados. Es decir, hay una serie de cuestiones que va a ser muy difícil cambiar. Incluso hay algunos reportes de prensa que dice que se necesitan incluso las dos terceras partes para hacer cambios profundos pedidos por la población. Y hay que ver cómo queda también esa correlación de fuerzas en este nuevo grupo, en esta nueva, vamos a decir, asamblea que tiene el fin de redactar esta constitución. Y de aquí parte un cuarto elemento y es las divisiones históricas que hay dentro de la izquierda, no solamente la izquierda latinoamericana, sino también la izquierda chilena, que hay que ver si son capaces de dejar atrás muchas de estas diferencias y unirse en este tipo de cita, ¿no? Para poder lograr algunos de estas metas, de estas aspiraciones populares. Es decir, que a Chile todavía le queda un gran camino. Sin dudas ha sido un paso importante la reacción de una nueva constitución, pero el camino, quiero decir, para solucionar los graves problemas sociales, económicos y políticos que tiene ese país todavía es muy largo y va a requerir también, no solamente de mucha unidad, sino también de mucho empeño por parte de los intereses populares.